Saludos viajeros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadow Bears Hoy voy a traer Dracónico, un mazo con la ama de dragones primigenia Que está siendo muy muy popular, he cogido la lista tal cual, vale Yo lo que pasa es que solo tengo 2 ácidas de la jaca, la lista original va con 3 Y he metido una invocadora de dragones Si os faltan más ácidas de la jaca, pues que cartas podéis meter Pues podéis meteros aliento de abrasadores Podéis meteros también Esta carta que es muy buena Incluso la otra amazona, que vale 5 Que yo la llevo en mi otra lista También es muy buena, vale Incluso si no tenéis las traes de ají ácidas aquí Que ahí tenéis también algo cada muchos años La amazona hipogrifo, perfecta, vale Lo que pasa es que os voy a probar esta versión Que es la más estándar que he estado usando todo el mundo Con la legendaria La otra versión también la llevo Para que la vean Yo mi versión un poquito diferente Si os pasáis por mi stream la veréis Es la que estoy jugando actualmente Y nada, vamos a probar esta PDK tan popular Gracias a esta carta Filén Dragonmorph a plateada El Lúdia agrega un aliento escarchado a tu mano Evolución, inflige un punto de daño A un combate de enemigos El aliento escarchado Por costa 2 Destruye un Combatiente dañado Y si no está dañado Le hace un punto de daño Pedazo de hechizo, ¿no? Vamos a darle cañita Vale, tenemos un negromante Con saber En plan oscuro Vale, está buenísimo Esto lo vamos a poder usar en turno 4 Así que también es muy bueno Y esto también es bueno Esta PDK un poco diferente a la mía La mía no lleva tanto rampeo La mía está más orientada a la bichita Más allá en la mesa Y esta pues Tiene más rampeo Y tiene un poquito más de finish Diferente, diferente forma de juego Ambas están bien Yo con la otra me siento un poquito más cómodo Porque en turno 2 pongo ya un bicho Y empiezo ya La presión, ¿no? Pero también es cierto Que gracias a todos los líneos de Dacio Pueda llegar a medio solucionar eso, ¿no? Mira, en turno 4 Yo he puesto a dos bichos Te puede ayudar a remontar las masas, ¿no? Está bien Aquí teniendo tanto Tanto rampeo más Yo creo que esto podemos incluso con la leche y se daño Me gusta más Más mesa ¿Qué mata a lo que adquieran? Y mata a lo que adquiera. A ver que no jugaremos más esto, más esto puede ser. Incluso con esto si... No, no tiene mucho sentido esto, la verdad. Eso lo puedo matar, se lo puedo matar, evolucionar por aquí, a ver si lo voy a matar con esto, no resulta eso, ¿no? Otra opción también, en vez de ignorarlo, puedo directamente matárselo. No, mira, vamos a hacerlo así. Voy a matar esto. Voy a rampear con este. Estoy intentando matárselo, eh, realmente. A ver, es que pierdo un montón de bichos, pero... No, es que no merece la pena. Es que tiene 3. Si tuviese 4, a ver si me interesaba matárselo. ¿Que gaste en lo evoluciono o que la gaste? Me da igual, no me molesta. Pues si lo evoluciona, se le queda bebida y lo mato con el hechizo. Es una mesa molesta para él. Tiene un bicho que no puede atacar, lo puede evolucionar y matarme algo, pero ya tiene que gastar una evolución. ¿Le esfuerzo a eso? Si se lo traigo yo, es como si hubiese gastado la evolución realmente, a ver. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, vamos a jugar esto. He ganado muy poco ahora. Yo creo que puede llegar a ganar más daño. Si se lo matan, va a evolucionar y va a volver a convertirse en lo mismo. Así que lo voy a ignorar. Esto no tiene suficiente vida. Vamos a robar. Vamos a ir a la mesa, simplemente. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Soleta de la mesa! ¡Muy bien! ¡Soleta de la mesa! ¡Muy bien! ¡Soleta de la mesa! Esto más esto Y matarle por ejemplo esto Para quitarle los daños Matarle esto Esto más esto Y jugar esto Y pegarle más a la cara Vamos a hacer eso Vamos a matar eso Matarle esto Uff, qué malo Bueno, se quema dando, ¿no? Uff, qué malo Vale, con el Echar me metería de 7 Me quedaría 1 Está dando daño para matarle Realmente A ver Voy a jugar 1, 2, 3 Son 4 Me metería de 5 Realmente es que si evolucionan Los 3 bichos que me matan A ver, 5 El miento está aquí Esto ya se convierte en un 6 6, 2, 8 Me ha quedado Me ha quedado matar a él Y aprovechado yo Por eso tampoco quería matar mucho a ese bicho Pero en algún momento En algún momento la mazona le va a sacar provecho Y yo voy a matar a ese bicho Vale, un forestal Contra forestal debería ir bien este mazo Tanta rampa un poquito Tener suerte Robar la acta de acá Mira, esto es media Me lo quedo todo Porque el juego está en tu 1-2 El juego está en tu 1-4 Y esto ya lo tenemos Ya damos media victoria Realmente Qué buena es Qué bien combinan estas dos cartas Oráculo Luego torbellino Recuperar la mesa Que no has ganado Luego, mira Tenemos turno 5 también Estamos Esto es lo que se llama Curvar Jugar curvando Perfecto No tiene nada Vamos a jugar esto Incluso y rampear más todavía Jugar esto en turno Madre mía En su turno 5 La BDK Pues Ya no la quiero jugar tan rápido Porque me acaba de decir Que hay un mazo más bien De controlero Vamos a tomar No la voy a jugar No, el rampeo siempre viene bien A ver, sí la voy a jugar, ¿vale? Para limpiar Pero lo más en turno 10 Que pegué Dos o tres tiros al menos No, ahora en turno 7 A lo loco Porque si me ha jugado Un ramo van de esos Podrán que puede que tenga otro Ahora estoy intentando jugar Porque si queda tan bien Si queda tan bien Bueno, si le evoluciono a 5 de vida Realmente Para él es complicado Maldarlo, ¿no? Ni me lo planteo 5 de vida Antes Su hechizo Se ha hecho Cabe el problema Que voy a tener Que veo que es un mazo De la bella y la bestia Y esto no le afecta O sí No, no Le afecta sobre el daño De los bichos Pero bueno Le puedo pegar una leche Con la aina A su bella y bestia En turno 6 Pero también no la puedo jugar Lo mismo La tumbo Y si ese mazo Le tumba a la bella y bestia Le ha ganado la partida Porque No sé si lo habéis enfrentado Alguna vez No sé si lo habéis enfrentado Alguna vez Ese mazo La particularidad Que tiene La bella y la bestia La evoluciona Luego juega una carta Que Hace que la de esa bella y la bestia Puede pegar varias veces Vamos a robar Mira que ya Mira Mi papá Mira Tiene que la suerte La está teniendo La está teniendo No por mi mejor Por mi mejor Que no tenga la suerte Vale No tengo paradas Tira No es cual esto Que no pega tira Y Más evolucionas Estamos Vamos a pegar esto A ver Vamos a jugar esto Pero Me puede limpiar la mesa Y puede ser un bicho más Para esto Así que Tiene otra Cassiopea Pues posiblemente Ya me si me mata Mi ppk Pero va Casi me mete Me irrope A ver No ¿Cuánto metería? No lo mato ¿No? Son Puedo meter Dos bichos Habría tres Se ponen cuatro Y le dejaría uno Pues si hubiese jugado esto Hubiese tenido letal Pero claro Tampoco sabemos Que vamos a robar un costado Así que no importa Esto se trae ¿No? Limpiamos Sexto Bueno Mesa de nuevo Ya he jugado Vaya Cassiopea Daza Vamos a prepararle Tal para el siguiente Ya me ha jugado Si no tiene la tercera Le mato La única que no me da carta Bien La verdad es que es natal Talís Vale Vale Supongo que sea otro PPK Puede ser Link World También Estoy viendo menos PPK De otra forma Que el primer día El primer día era Spam de PPK Todo el mundo Ahora mismo ya Se está normalizando Un poco más la cosa No veo Imperial Eso sí es verdad No veo nada Imperial Yo creo que es que La gente no le apetece Como una lanza Cacarda nueva No le apetece Jugar Imperial Por mi Perfecto Vale Rampea Eso puede ser cualquiera Yo voy a robar Perfecto Ahora juego este Luego puedo jugar Doble ramp Aunque me tienda mucho Coger el hechizo de daño Para matar Ya que ha jugado esto Parece que es PDK No sé Si me coge el hechizo de 6 de daño Le voy a matar una PDK A la larga Va a ser mejor ¿Verdad? Y el siguiente turno Voy a jugar Rampeo Y me guarda el hechizo de 6 de daño Y me guarda el hechizo de 6 de daño Tener las dos hechizo de 6 de daño En el mirror Yo creo que va a ser muy muy bueno Porque más agua Una PDK la va a evolucionarse Lo voy a matar Y eso va a ser muy duro Vamos a matar ¿Dónde está? Y vamos a sacar el hechizo de esta Recuerdo que también sirve para matar a una amazona Sí, sirve para matar a un bicho de asa Es muy bueno realmente Es que ahora por 2 le mato a su bicho Sigue presionando Mira Es que voy a pillar hasta el otro Y estamos presionando muy bien Vamos a seguir presionando A 12 de vida Estos son 4 de daño Pues Solo voy a esperar Quizá No se ha PDK Puede que no se ha PDK Interesante Vale Acabo de tirar una área Puede que se ha PDK lleve a este bicho Simplemente por Porque hay mucho agro Esto lo quiero guardar Por una PDK Ese bicho siempre lo voy a guardar Ya aparece más bien lingua Me está rayando Pero lingua no tiene ni coña cargada Es que no juega para las hechizo Vamos a pegarle una leche buena ¿No? ¿No lo matamos con esto? Y con esto puede matar casi cualquier cosa Te ha sido a Haka Tiene 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 Me puede matar Un feo Tiene ¿Por qué no he jugado en torno a...? Vale Era un mazo de control Pudo Me he comido los mocos por... Me he comido los mocos Y no me puede matar Vale Un feo Vale Siempre se puede jugar el dracónico de Ramp ¿No? Era eso Era eso Era un dracónico de Ramp Y me he comido Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Si es así podéis darle a like Podéis suscribiros si queréis Y mucha suerte en vuestro camino Y viajaros Nos vemos ¡Gracias!